Bueno, hola, ¿qué tal? Son las 4 y cuarto ya, estamos levantados con Luli. Estamos despiertos, vamos a la de abajo porque hay un... Esto es una pequeña habitación, tranquilamos, anoche nos bañamos. Nos dolió mucho la cabeza porque estamos a 4.000 metros de altura, estamos a 3.800 para ser más exactos. Y Luli, yo no sabía por qué me asusté, es por eso, porque hay mucha presión. Vamos a ver si conseguimos té de coca o... ¿cómo se llama? La pupusa, la pupusa es un yuyo también que no conocíamos, que es para olfatear, para que te saque el apunamiento. Estamos apunados, nos falta oxígeno, hay mucha presión en el aire, entonces vamos en eso. Y vamos a preparar las cosas, ya tenemos, acá, que hemos bañado, hemos descalzado. Tenemos que preparar las cosas para ir rumbo a San Pedro de Atacama.